Bienvenidos a Sociedad Zombie, el cual ya casi vamos a terminar. Bueno chicos, hoy hablaremos de Matt Steel y su posible regreso. Para empezar, voy a dar una anécdota. Cuando fue la novena película de Matt Steel, Alianza Monstruosa, vimos un final totalmente abierto. En donde Matt Steel se despedía de Jet Ferrus, a Toxton lo llevaban de nuevo al tanque de curación agua para darle una purificación y después ponerle ropa y que volviera a trabajar en N-TEC. Y Matt Steel, básicamente, él se subió en el helicóptero, supuestamente yéndose al horizonte junto a los helicópteros de N-TEC. Lo que hace pensar que Matt Steel regresó al cuartel a vivir una vida normal. Y Jet Ferrus, pues también, va a vivir su propia vida normal. Y en ese final abierto, vimos a Saitro como decaía, pero lo iban a arreglar. Y vimos también como Maquino huía. Y también vimos también que Elementor, supuestamente, fue enterrado bajo un volcán. Y básicamente, Matt Steel, Alianza Monstruosa, nos dio un final abierto. Y además, muchas posibilidades de su supuesto regreso. Pero cuando salió la noticia, a finales de diciembre, sobre Matt Steel Rebots. Muchos fans del Matt Steel original sabían, a conciencia, que el Matt Steel Rebots iba a ser una auténtica basura. Lo cual, sí fue una auténtica basura. Y el Matt Steel Rebots fue un fracaso total en su totalidad. Ahora, ya en el 2016, Matt Steel Rebots nos va a ofrecer otra mierda más. Que será, Equipo Turbo. El cual es una copia de los Power Rangers, versión Turbo. Pero, la pregunta es. ¿Esa película o serie, tendrá éxito? ¿O va a ser una mierda más del montón? ¿Quién sabe, la verdad? Y básicamente, muchos pensamos. ¿El Matt Steel original regresará? Pues esa es una pregunta que yo, o muchos fans, nos hemos hecho. ¿Regresará? ¿O no? Pues aquí les tengo algunas teorías que quizá puedan ser ciertas o no. Primera teoría. Puede ser que Matt Steel original regrese en formato de cómics. Y quizá esos cómics los podamos comprar a través de una figura del Matt Steel original. Y esas figuras del Matt Steel original, con sus respectivos cómics, básicamente no tendrán mucha publicidad. Y quizá esas figuras sean económicas de comprar. Y pueda hacer que esos cómics del Matt Steel original, nos ofrezcan. ¿Qué pasó con Jet Ferrus? ¿Qué pasó con Doctson? Actualmente Octavius Sander. ¿Qué pasó con Matt Steel? ¿Qué pasó con Zytro? ¿Qué pasó con Elementor? ¿Y qué pasó con Maquino? Y básicamente en esos cómics nos explicarán todo lo de Matt Steel décima película. Pero van a ser unos formatos de cómics. O la segunda, puede ser que Matt Steel regrese en formato de película tipo animación. Y quizá en ese formato de película, regrese para darnos lo que pasó con Elementor, Maquino y demás personajes. Y sí, esa décima película estaría para 2018. Probablemente. Es decir, tiene que acabar el Rebot para ya después empezar con la décima película de Matt Steel. El cual podría darnos una nueva esperanza para el Matt Steel original, el que regrese en formato de película. O la tercera, puede ser que Matt Steel original, regrese en un libro completo en donde nos expliquen ya a detalle la décima película, pero en formato de libro. O quizá en una saga de libros de Matt Steel, el cual nos puede explicar todo lo de Matt Steel original. Esas son tres posibilidades, las cuales una puede ser la correcta y pueda ser real. Ahora la verdad es de su regreso de Matt Steel. Dudo mucho si Mattel quiera regresar con el Matt Steel original. ¿Por qué? Porque está Mattel muy ocupado con el Rebot y las próximas películas que hará. Y básicamente Mattel sí está ocupado haciendo las nuevas figuras de la película Matt Steel Equipo Turbo. Y básicamente es imposible que Mattel quiera retomar al Matt Steel original. Tal vez Mattel quiera hacer que el Matt Steel original lo venda a Disney o a Hasbro u otra compañía que hace juguetes de figuras, claro que sí. Pero si no regresa Matt Steel original, por lo menos debemos recordarlo y saber que el Matt Steel original será recordado generación tras generación. Y si regresa va a ser una sorpresa totalmente grande. Es decir, el Matt Steel original podría regresar, pero regresará en una sorpresa. Es decir, su regreso puede ser una sorpresa para todos. Y hay que esperar a ver qué sucede. Así es que, adiós.